Dado el carácter estacional de la producción de forrajes en Colombia, una alternativa para conservar los pastos es en el enolaje. Veamos su proceso. El enolaje consiste en enrollar o enfardar el pasto con un contenido de humedad aproximadamente del 50 al 60%, para luego envolverlo en un plástico poliuretano, impidiendo el paso de aire hacia el interior. Para lograr calidad del forraje, debe cortarlo cuando esté presente un alto valor nutritivo y buena cantidad de materia seca. En su elaboración requiere equipo especializado como el siguiente. Más de un tractor, uno de ellos con equipo hidráulico frontal. Una cortadora acondicionadora de forraje. Un rastrillo hilerador. Una enfardadora. Una empacadora. El procedimiento es el siguiente. Primero, realice el corte con la cortadora acondicionadora e inicie el proceso de deshidratación, el cual se logra exponiendo el pasto al sol hasta llegar a un contenido de humedad entre el 50 y 60%. Segundo, una vez alcance la humedad requerida, proceda a elaborar los rollos de forma cilíndrica con un tamaño de máximo 1.2 metros de alto y 1.2 de diámetro. En estos rollos almacenará alrededor de 600 a 700 kilos de forraje. Tercero, entre elaborar el rollo y empacarlo no debe dejar transcurrir un tiempo superior a 3 horas, ya que entre más se demore, disminuirá la calidad nutritiva del forraje almacenado. Cuarto, asegúrese al momento de empacar de estirar el plástico entre el 50 y el 55% y debe cubrir una vuelta de plástico sobre la otra en un 50%, con lo cual permite la adhesión de las franjas de plástico entre sí y sella herméticamente el rollo. Tenga en cuenta que Es fundamental utilizar un plástico con mínimo 1.5 micras de grosor y certificado de calidad que garanticen su estiramiento, propiedades autoadhesivas y protección de los rayos ultravioleta. Al empacar no debe quedar aire en el interior del rollo. Debe enfardar el material con una humedad del 50%. No debe plastificar bajo la lluvia. Debe almacenar los rollos en sitios protegidos de la humedad y deterioro por animales. Debe revisar periódicamente los rollos para tapar los rotos que puedan aparecer. Finalmente, usted puede suministrar este suplemento a los bovinos 30 días después de elaborado.